La verdad es que me quedó ahí como un sabor amargo Yo pensé que la gente se iba a entusiasmar más o a colgar más con esto Y la verdad es que poquita gente Entiendo que además quizás, bueno, Diablo en sí no es muy PvP y demás Y quizás la gente no está como muy acostumbrada Pero es por las risas Exactamente, yo creo que eso es lo que la gente no entendió Yo creo que es para reírse un rato y no mucho más Bueno, va No, otra vez ¡Me ha! Tengo tu oreja ¡No! Otra más ¡No! ¡Uy, uy, uy, eh! Otra oreja Bueno ¿Ya? Me sirve Siempre va a ser, ¿no? Como un one shot Me da la impresión de que van a durar poquito los combates siempre Como que no tenemos manera de que duren más De que sean un poquito más prolongados al menos Este... Pero bueno, eso no sé cómo lo van a... Cómo se puede llegar realmente a... Este... A manejar ¿Sí? Eso no... No sé Está complicado eso, ¿eh? Tiene mucho daño Sí El daño de quemadura está bien Y lo tengo además bien armadito para eso Esa es la gracia Realmente lo armé por ahí Sí, sí, sí Ahí lo tienes ¡Uf! ¡Buah! Y la vi Y lo que me estaba planteando Sí, planteando es sacarme el T-Bout Y a lo mejor ponerme el Temeridad Y sí, puede ser Yo, ¿sabes que estoy usando el Marcaalmas? Es que es lo que te iba a decir Incluso me estuve viendo el otro día El tema del Marcaalmas Yo estoy... Ahora mismo con la hechicera estoy jugando con Con el Marcaalmas, justamente Y si le sumás un Temeridad Sos extremadamente tanque Y obviamente para el PvP Eso puede llegar a resultar muy bueno Ni hablar si querés Contrarrestar efectos de estado En el tiempo Por lo tal La barrera siempre viene muy bien Así que el tema del Temeridad puede venir muy bien Aunque yo la verdad que no sé Cuánto dependes del recurso tampoco Como para decirnos Bueno, dejo el Temeridad de lado Yo no sé No Eso no sé si te lo recomiendo realmente Enlargaste otra oveja Opa No me lo digas Y bueno, para que Ahí ya vas teniendo Pero lo que pasa es que no sé Sí, viste cuando explota el Xfall La primera hostia Es tremendo Es media pila Es que es tremendo Realmente Es increíble Yo estoy asombrado Porque la verdad que Armé esto porque quería jugar Con incinerar Pero cuando explota el Xfall Yo estoy asombrado En la enorme cantidad de daño Es una auténtica burrada Y si tiras la ult y demás Que ya le aplicas la quemadura Ya Sí, es tremendo Nada que hacer La verdad que sí Nada que hacer, nada que hacer Ahí está Y ahí Con el Uy Uy, uy, uy Casi, casi Sí, sí, sí Pues Al final me alargaste cuatro orejas Sí No está mal Sí, 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 sí A ver si Yo no la enseñaré Uy, uy, uy Acá hay uno Bueno, maté a uno sin querer Pero bueno Ah, mira Ah, mira, esta espada es buena Estadísticas Crítico con imbuidas Eh Daño a enemigos heridos Y daño con estado de veneno Bien No está mal Esta la puedo probar Y igual meterle aquí el poder de De las De atacar con las básicas Para meter un 30% más Vamos a ver Eh Sigues estando aquí en el mapa O te saliste Sí, estoy acá Estoy matando a uno Ah, nivel 75 Es medio oreja Pobre Me da un poco de lástima Pero bueno Mala suerte ¿No? Pues sí Ya sabes que Quien entra aquí Y sí Esto es lo que hay, ¿no? Eh Pará Voy a Extraer acá Si sabes dónde estoy Vale, perfecto Sí Pará acá vino de nuevo Parece que le gusta morir a este Lo matan mis hidras nomás Pobrecito Me da un poco de lástima Pero Lo volví a matar Ahí está Para que aprenda Básicamente que esta zona Claramente es Para esto Estoy acá Ahí está Por acá se dice La letra con sangre entra Ahí está Vale, no estás en medio No estás Ah, vale, sí Estás ahí Ojo Que vino el otro también Te aviso porque Dale, dale candela a él ¿Ya lo has matado? Sí Vale Ahí está Ojo Buah, no hay chance Uf No hay chance A la que me metes Un incinerar Pica, eh Me destruyas Y eso que no Tengo lo Vos sabés que me estaba fijando Ahora en el Elijo tengo los guantes De más tres Al incinerar Y no los llevo Porque estoy con otros Que Pero bueno, viste Cuando te pones a testear cosas Después me olvido Se me pasan Los otros Pero Ahora voy a tener que hacer El cambiazo también No, no Yo viste que a veces voy a Ahí no Ni me Uf Me pasa lo que dijiste el otro día Con el tema de la metamorfosis Y los básicos Se quedan unos segundos Es horrible Como un segundo Un segundo y medio Medio raro Y es horrible Porque a mi Porque a mi me ha pasado Probe el bárbaro Y es un bárbaro Frenesillo Es un bárbaro A básicos Yo entiendo que la gente Bueno Si no estás jugando A básicos No pasa nada Pero Escuchame una cosa Yo estoy jugando El bárbaro a básicos No seas malo Y eso es un problema Bien Ahí explotaste Porque los efectos de estado También Tipo sombra Y veneno Y todo esto Cuando te salta la barrera Se cortan ¿Verdad? Claro O sea Se los come la barrera Digamos Vale Entonces Por ejemplo Si te estás tomando Una poción Te curás Porque La barrera Previene El daño Y eso hace Que vos puedas Justamente Bueno Es Uff Igual ahí paraste De pecho Mirá Mirá como te morís Te morís con la comodera Casi 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 Tremendo Tremendo Porque Quedás con ese A ver Yo cuando Saqué el video Tratando de explicar Cómo es que funciona El daño en el tiempo Yo lo que quería Que se entendiera Es eso Es el hecho De que en realidad Si yo te coloco El daño Ya está Vos te podés poner Barrera Te podés poner Lo que vos quieras Pero ese daño Ya se te hizo Por lo tanto Vos te podés estar curando Durante 10-15 segundos Que igual Ese daño ya te está Mermando la vida Si, si, si Uy, no te vi ahí No vi en realidad ¿Dónde es que? Uy, 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 te sigo, te sigo, te sigo. ¿No te hace nada eso cuando estás en invisible? ¿O sí? No, porque teóricamente me escapo. Al ser invisible me hago imparable. Bueno, ahí me diste otra oreja, ¿eh? O sea, que él empiece del lado izquierdo. Del mapa. Sí, yo estoy limpiando aquí el lado derecho ya. Perfecto. Ahora está ahí. Ahí está ahí. Bien. Sí, bien. Bien, bien, pica, ¿eh? Mira cómo mete el rayo, ¿eh? ¿Estás? ¿Te morís? Joder. Casi. Bueno, pero estuvo bien. Este sí lo pude ver. Este sí salió bastante, bastante bien. Ojo. Ahí está. Yo me tiro el inmune. Uf. Tremendo, ¿eh? Uf. Con sombra también. Bien. Porque, por ejemplo, si se matan así al mismo tiempo yo lo daría como un empate, ¿no? Claro. Bien. Yo me voy a tirar ahí el inmune porque no quiero que me maten. Los miro por ahí, pelearse. Muy bien, ¿eh? Bueno. Sí, sí. No me lo esperaba. Pensé que... Bien. Metido, metido bien. Sí. Los veo por ahí pelearse. Ahí está. Ustedes se pelean. Uuuh. Casi te mata. Está ahí. Viene bien. Bueno, si logro enganchar así como espectador estoy bien, ¿eh? No estaba mal. Bien, ¿eh? Bien matado ahí. Bueno, bien, ¿eh? Excelente. Ahí me mataste pero no pasa nada. Uy. Lo siento. Iba por el... No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. La barrera. Me parece que se enganchó acá el señor Wolf. Quiere seguir peleando, ¿eh? Me parece que le gustó esto. ¿Viste que la gente hasta que no prueban y no juegan un ratito al PvP es tremendo, ¿eh? Es el... Sí. Yo la verdad es que tuve suerte y... Y los ratitos que pude echar casi siempre encontré gente en PvP. Claro, eso está bueno. Yo la verdad que no he podido encontrar mucha gente esta temporada. Se ve que, bueno, está. Entiendo que es la temporada de los... Esto, ¿no? Como ves, de los bosses y demás. Hay otros objetivos. Hay otras cositas para hacer. Pero... Uf. Quieras o no. Algo más para hacer. Y la gente no se pasó mucho por la zona PvP. Al menos no en mis partidas, ¿no? ¿Está claro? Ojo. Uy, 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 ¿eh? Zafaste a penitas. Bien. Ahí me meto yo en el camino. Uy, perdón. ¿No pasa nada? Está bien, está bien. De alguna manera hay que ser el espectador. Porque estaría bueno que los dos estén en mi grupo, pero que ellos dos se puedan golpear. Sería muy bizarro, pero... Uf, mirá, hiciste un... Ahí en doble kill, medio extraño. Oh, qué buena. No quiero meterme muy en el medio. Lo que pasa es que, bueno, si ustedes se mueven... Ya, es complicado. Ya, si se me tiran arriba, yo ahí ya no tengo mucho para hacer, ¿no? Pero... Pero, bueno. De alguna manera, si no resucitas y nos estamos pegando por ahí, la imagen la seguirá retransmitiendo. Ah, eso puede ser. Entonces puedo ir, hago que me maten y se pelean en mi cadáver. Hombre, intenta que no, pero en el caso que tal... Bien. Pues... Perfecto. También una manera es el... No está mal. Y estamos. Ojo. Voy, eh. Ahí está. Bien. Uf, casi te revienta. ¿Y con qué te mete? ¿Con veneno? ¿Te mete? Sí. ¿Por qué mete veneno? Que tiene infección, capaz, ¿no? Ah, claro. Porque es lo que se me ocurre. Yo digo, ¿por qué hace daño con veneno? Bueno, bueno, debe tener infección para poder potenciar aún más el tal Rayá. Es lo único que se me ocurre por la cual él tendría eso. Mirá qué bueno que está. Lo estoy viendo todo impecable, eh. Sigan peleándose ahí en esa zona que está buenísimo. Ay, me mató. Buenísimo. Me parece que es una exageración. Pero bueno, bien. Ahí lo mataste. Ahora yo me parece que te termino de matar para que no... Ahí está. No, no, para que, viste, no te hagas el... Ahí está. Mataste a mi compañero, claro. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Excelente. Uh. Bien. 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 Está re bien. Nada. Está bien, está bien, está bien, está bien. Mirá. Porque es que hay algo... Además que estoy con 230, eh, de ping. Ah, estás claro. Yo te iba a preguntar porque yo estoy bien. Y me llama la atención si fuiste vos el que me invitó al grupo. Se supone que yo me tengo que... ...transportar hasta tu reino, digamos. No, 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 a mí no, a mí no. Epa, que estrés tú. Bien, bien, bien. No pasa nada. No, no, es por acá, por acá. Ahí está. Ojo. Vale. Ese es tú. Sí. Ahí está. Pum, 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 pum. ¿Y quién tiene? ¿Sos vos el que tiene...? Uuuu. Bien, te moriste. Ahí, por ejemplo, fue un empate. ¿Cómo es que se llama...? ¿Vos tenés el Andariel? No. Y la explosión de veneno ahí. ¿Lo tiene él, entonces? Ah, pero entonces es Andariel, no tiene infección. Mirá vos qué raro. Es una hechicera de huele de rayos con Andariel. Para eso, para sacarle provecho al tal rayada. Es lo único que se me ocurre. Uf, lo reventaste. Cuando haces ese combo explotás, eh. Es tremendo. Quiero mi oreja. Ah, porque te soltó oreja. Bueno, ahora soltaste vos, eh. Lo siento. Ojo. Pum, 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 pum. Bueno. No hay manera. Muy bien. No hay manera a la que me enganche ahí, no... Es tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a extraer, me parece, todo esto. Que tengo como 10.000 para extraer. Vamos a aprovechar. Buenísimo, eh. Salió muy bien. Y ya más o menos entendí capaz cómo posicionarme para poder ver bien. Para ver la cámara y esto. Claro, para poder ver bien el combate y demás. Me parece que puede estar muy bueno. Así que, por ese lado, me parece que está bien de bien. Ya verás que saltó súper bien. Sí, vamos a ver. Salta bien, salta bien. Ojalá, ojalá salga bien. Y viste que va a ser cortito, porque son rápidos los combates y son cortitos también. Son pocos enfrentamientos. Pero ojalá salga bien por una cuestión de también a ver si la gente después se puede motivar y confiar un poquito y, bueno, colgarse para futuros, futuros esto, ¿no? Torneos PvP, ¿por qué no? Sí, sí. Es que además es eso. O sea, es que no ganas ni pierdes nada. Quiero decir, pues ya está. Es por las risas. Y por eso, de la misma manera que se hace un directo con Durieles, pues se hace uno también. Y yo creo que también, si la acusa cala, hará más comunidad. Sí, puede estar bueno, ¿no? Imagínate un directo en el cual nosotros lo único que hacemos es PvP. Puede estar interesante. Claro que sí. Muy bien, pues gracias por todo, Mori. Un gustazo. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao, chao.